La sexta Conferencia Internacional de Cooperación de la Asociación de Estados del Caribe sesionará en La Habana el jueves y viernes próximos. El evento tendrá como tema central el Gran Caribe, construyendo puentes de transformación e innovación hacia un futuro de progreso sostenible. La Cancillería cubana informa que el encuentro aspira a ser escenario para el intercambio entre representantes de Estados miembros, asociados y observadores de la AEC, para impulsar la cooperación en torno a las líneas estratégicas del Plan de Acción 2022-2028. Se espera además fomentar la resiliencia en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030.